Antes compraba mantequilla, ahora compro el mix calo Antes compraba soprole, ahora compro calano Antes compraba nutella, ahora compro brusela Antes compraba Nescafé, ahora compro eco Antes compraba aceite belmol, ahora compro aceite vegetal a cuenta Antes compraba la crianza, ahora compro hamburguesas de vacuna a cuenta Antes compraba quick, ahora compro surclean Antes compraba mantequilla, ahora compro el mix calo Antes compraba soprole, ahora compro calano Antes compraba nutella, ahora compro brusela Antes compraba Nescafé, ahora compro eco Antes compraba aceite belmol, ahora compro aceite vegetal a cuenta Antes compraba la crianza, ahora compro hamburguesas de vacuna a cuenta Antes compraba quick, ahora compro surclean Alcanza pa' ninguna we-